El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. Bueno, sí, no me pidió nada para confirmar en Steam. No, sí, tengo todas las cosas acá para confirmar, me quiero matar. Rasta Colección Anubis, claro, se viene. Ahora, ¿cómo Anubis? ¿Untra Strike? ¿Eh? ¿Ahora? ¿Cómo que ahora? ¿Qué? ¿Pero? ¿Qué es esto? ¿Cuándo? ¿Couter? ¿Today? ¿Anubis? ¿Qué? ¿Hola? Sí, 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 sí. ¿Qué es esto? ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Una lupa! ¡Dijame abrir caja! Los souvenirs o las tristes. Sí, pero ¿dónde están para comprarlo? ¿Dónde están para comprarlo? ¿Dónde están para comprarlo? ¡Vamos! A ver, ahí está, no tenía, no tenía, estaba actualizando. ¿Es una caja horrible? Pará, boludo, no lo sé, no lo vi yo todavía, no me spoilees. ¡Ahí está! Ahí me cargó. Anubis Collection. Es un paquete souvenir, ok. Es como un paquete... ¡Es un paquete! No es un paquete souvenir, es literalmente un paquete. ¡Ah, no! Pero estos gente saben lo difícil que es. A ver, vamos a reaccionar a todas las skins. Revolver no está mal, chicos, con la boludez. Me gusta mucho el mango. Mucho el mango y a mí las skins grabadas me encantan. Así que este se pica, me gustó. Esto no me gusta nada, claramente. Esto es muy Anubis. Digamos. Antes que una P250 se andune, prefiero esto. Sí. Raro. Amigo. Es una skin gris. No, bueno, está bien fea. A ver, en realidad parece que es un medio de guerra. Mena guerra en el Sahara, ¿me explico? Bueno, Anubis. Y ahora este se. Ja, ja. Es colección de Anubis. Ja, ja, ja. Mami. Otra. Amigo. ¿Sabés lo que me hace? Esta es la lengua de la víbora, ¿me entendés? ¿Me entendés? Oh, sí, despachito. Qué fea que hiciste, mía. Oh, una momia. God. Gente, ¿puede salir con Star Trek esto? Oh, es que está muy buena la caja. Está muy buena. Y azul. Black Niler. El río Nilo es negro. God, igual. No voy a decir qué opino ni qué estoy pensando cuando veo este skin. No quiero faltar el respeto. Chao. Ese skin está tremendo. Qué carajo. Amigo. Tiene un hueco. Está tremendo. Bueno. Está mal. Despachito. Qué mierdecito. ¿Qué se hizo? ¿Qué pusiste en el juego, estúpido? Water of Nepitis. Bueno, esto es algo de... De... De cultura egipcia que no desconozco porque soy un estúpido. Bueno, no está lo que está mal, pero parece una rosada que va a ser mal. Eye of Aras. Está buena. Pero... ¿Sabés lo difícil que va a ser eso? Es muy valorante, eh. Y arrepiento. Es Nasus. God. Ey, la Glock está muy buena la Glock. Muy buena, excesivamente. Seguir. Sí El O ¡Gracias!